¿Verdad que a menudo te vienen alumnos a tus clases de yoga indicando con la punta de su dedo donde les duele? Eso también suele pasar a profesores de pilates, tai chi, masajistas y cualquier tipo de terapeuta manual. ¿Verdad que sería bueno saber exactamente qué relieves óseos y músculos pasan en esta zona? Seguro que estarás de acuerdo que conocer la anatomía desde un libro no es saber ubicar con exactitud los músculos en el cuerpo humano. Este año impartimos un nuevo taller, Anatomía palpatoria, cuyo objetivo principal es que conozcas con precisión y detalle dónde empieza y acaba cada músculo en tu cuerpo y también en diferentes tipos de cuerpos. Por ejemplo, un cuerpo que es delgado, obeso, largo, de un hombre o de una mujer. Estamos ilusionados de poder ofrecer este novedoso taller que creemos puede ayudarte a adaptar mejor la práctica según la realidad fisiopatológica de tus alumnos. No dudes en consultarnos cualquier pregunta que tengas. Nos vemos pronto. Gracias.